¿Qué es el edificio de la escuela vieja? Y en este momento acaba de llegar la empresa que se va a hacer cargo de rehabilitar los espacios escolares y bueno, están trabajando con la posibilidad de trabajar con medidores distintos porque allá del otro lado también hay dos medidores. Entonces bueno, se está trabajando sobre un medidor específico para ir habilitando por tandas la escuela y bueno, se viene un trabajo muy profundo con el tema de calderas que nos va a beneficiar porque bueno, se van a actualizar calderas, se van a regularizar, se van a poner bien para que la escuela mejore sustancialmente en calefacción. Porque nosotros siempre teníamos una dificultad de que había un sector que nunca estaba califaccionado, lo recordarán los chicos de cuarto, de quinto que siempre sufrían el frío. Bueno, la idea es que con este cambio que se viene, esos sectores que por ahí sufrían este frío en los inviernos muy intensos como el día de hoy que está muy intenso, la idea es que eso mejore. Así que bueno, se ha pedido y se pide y pido paciencia porque bueno, hay que reformular un montón de cosas, mejorarlas y hay que tener paciencia para eso. Así que esperanzados en que la empresa está a cargo de Quique González, yo me emocionaba porque él hizo el plano de mi casa, así que volvernos a encontrar acá para que mejore la escuela. Y bueno, y todos los muchachos de la empresa, bueno, la gente de Obras Públicas a cargo de Pablo Bustos, que bueno, Pablo Bustos está todos los días en la escuela viendo a ver todo lo que hay que hacer. Claudia también, así que bueno, la verdad que reagradecí a la gente de Obras Públicas, al sector que está trabajando, que bueno, se ha puesto al lado de la escuela para poder mejorar esto. Y bueno, creo que va a ser un trabajo en equipo que tenemos que sostenerlo y bueno, llevarlo adelante para que los chicos vuelvan a recuperar sus espacios. Esta escuela que atiende a 260 chicos, 160 en el comedor, así que la verdad que esta escuela no puede ser cerrada, digamos, y bueno, tenemos la esperanza que después de las vacaciones empiece a habilitarse para estar bien. En realidad hay plazos que tienen que ver con cómo esté la escuela, hoy se ha procedido a las pruebas de hermiticidad que hay que hacer, a la revisión de calefactores, o sea, se viene un trabajo minucioso detallista para que Camusi nos pueda autorizar la apertura. Entonces, uno no puede medir tiempos, uno tiene la esperanza que después de las vacaciones algo pase y bueno, que se vaya mejorando todo este sistema. Como te decía hoy, la palabra ahora para usar es paciencia y bueno, también pedir que todos los que estamos en cargos, a cargo de las escuelas, a cargo de distintas instituciones, obras públicas, delegación, ministerio, que podamos todos ir pensando un plan estratégico de mantenimiento de las escuelas que hubiera permitido que hoy la 112 estuviera abierta, digamos, o sea, no tendría que estar cerrada. Y eso es falta de previsión, falta de planificación a nivel provincial, a nivel local, creo que tiene que haber un trabajo entre la provincia y el municipio que coordine el mantenimiento de las escuelas y permita que siempre estén abiertas. No puede, en este momento histórico, no podemos permitirnos inhabilitar las escuelas y hoy somos dos escuelas que estamos muy repartidas, que es la escuela 54, la 112, la 57, o sea, me parece que son, no es un tema, es un temazo de la provincia y creo que la única manera de revertirlo es con planificación y con poner en primer lugar la educación de los chicos, dejarnos de mirar el ombligo y empezar a trabajar en equipo. Sí, nosotros usamos el Zoom grande, como te decía, nos lo permitió el tener un medidor independiente y de que este sea un edificio de última generación que cumple con todos los requisitos de Camusi. Así que eso nos ha permitido inventar sectores donde intentamos algo de clases. Obviamente no es el aula, no es la escuela y bueno, lo que intentamos es contener a los chicos una semana sabiendo que se venían las vacaciones. Entonces se hizo lo que se pudo gracias a equipazos que tengo. La verdad que tengo un equipo docente genial, un equipo de auxiliares para sacarse el sombrero. La verdad que la 112 ha logrado en estos 10 años de mi gestión. Bueno, lo que hemos logrado es sostenernos entre todos, que somos comunidad que aprende, comunidad que enseña, comunidad que se sostiene. Y se ha notado ahora que nos pasó algo grave la fortaleza que tenemos como equipo, la fortaleza de mis familias, de mis chicos y bueno, en la cancha se ven los pingos, en las malas vemos quién está y el resto huyó. O sea, los que tenían que ayudar no estuvieron y bueno, uno sabe en las malas con quién cuenta.